que lo que mi gente de la ganga tv el día de hoy nos encontramos con un artista del sur profundo muy conocido como el suagre de oro que lo que el suagre dime cómo estás que lo medio tranquilo aquí gracias por la invitación verdad verdad y nada saluda a tu público manito de la ganga tv estamos ready suagre vamos a iniciar de una vez en esto pero primero porque el suagre de oro bueno en verdad verdad ese no es el nombre mío cual es tu nombre artísticamente ese no es el nombre mío yo tenía lo que era beto el consciente tú me dirías porque el consciente yo empecé la música escuchando al lápiz real yo fanático fue el del lápiz y dije que acá hay un batbol son mierda para mí real ok pero porque decides cambiarte a suagre de oro oye qué pasa eso viene de villafari yo tenía un primer primer evento y me meto una fiesta me colé una fiesta entonces quien me pide la foto el nombre para el flyer me dice mira necesito tu nombre una foto tuya que vamos a una fiesta hoy y necesitamos meterte ahí para que tú la gente te vaya conociendo porque tú la tienes entonces yo le dije bueno mi nombre es el consciente y le mandé la foto y me dijo mira hay un problema si tú te pones ese nombre o te ponemos ese nombre te vas a confundir que tú eres como una sombra del lápiz es decir que no es algo original o sea el consciente es original o sea yo me lo puse porque me salió ok pero nunca pensé en eso del lápiz y ellos me dijeron eso entonces yo dije mierda que odio Dios mío que algo y dame dame media hora para yo no se buscamos un nombre arranqué para el estudio en Villafaro era donde yo brego y le dije a los muchachos el productor y mira tengo una fiesta pero entonces me dicen que ese nombre un problema otro de vaina necesito un nombre ya tú sabes pero es para rápido pero Villafaro es en la colonia o en Santo Domingo Santo Domingo ok eso fue tu iniciaste allí en Villafaro en Santo Domingo no yo inicio en la colonia pero cuando ya se habla de 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 discos profesionales de grabar en Santo Domingo porque yo emigro allá ok inmediatamente cuando ellos te dijeron necesitamos un nombre diferente que tú fuiste al estudio y de ahí quién fue que te dio esa idea del Swaggle de Oro como te siga diciendo voy al estudio mi productor que es JB productor favorito le hice en Santo Domingo ok y le digo oye le explico lo que pasa y me dice mira en ese tiempo estaba de mucho de moda el Swaggle y nada yo le dije chate el chamaquito que ahí estaba grabando un chamaquito me dice mienta loco pero que tú tienes flow y estilo puedes ponerte el Swaggle y nada cogí el nombre rápido y que tú crees no está duro y se quedó el Swaggle lo de Oro ese con el tiempo pero antes era mera vez todo el Swaggle es decir por el estilo bacano que tú tenías por el estilo el flow que yo usaba allá en Villafaro qué fue lo que te motivó a introducirte en esto del mundo de la música urbana porque hoy en día vemos muchos jóvenes que han decidido emprender una carrera dentro dentro de la música urbana qué es lo que te motivó bueno en verdad verdad yo como yo te digo yo escuchaba mucho el lápiz el lápiz vaquero en esos tiempos y yo siempre cantaba las canciones de ellos y ahí hacía muchas patronales y una vez no sé quién fue que se le surgió como una competencia de frictales y cosas así y yo nada un día me subí y eso sí que tenía un miedo mi hermano mi hermano primera vez y nada y yo me subí y ahí yo cantaba las canciones del lápiz que era mía ya tú sabes un monstruo tú te la querías la movie eso no era mía o nada no yo no me quería no se la quería la gente ya ok porque yo sabía que no era mía nada ok ya y yo ya tú sabes durísimo con las canciones ajenas y ahí fui metiéndole parte mía y del lápiz hasta que mi mierda porque la gente apoyando yo sentí el key de la música y el coño me voy a meter la vaina y te metiste luego que tú decidiste tomarte la decisión de introducirte en esto de la música urbana eh contaste con el apoyo de tus familias de tus familiares de tus amigos del entorno que te rodea y como te digo yo demostré de un principio que yo era duro lo que pasa que no era mía y yo no lo sabía entonces cuando yo al yo ver el apoyo de la gente el otro día tú sabes después de la fiesta el chamaquito el duro el baño el baño y yo mierda pues esta vaina bacana es decir el entorno a tu alrededor te apoyó de una eh siempre las madres son un poquito eh como como media media eh en el lenguaje vulgar o la jelga callejera como se pone moca porque tú sabes que el género urbano lo catalogan como un género de delincuente que es gente que hace muchas cosas ella nunca eh te dijo nada así te llamó la atención la verdad mira lo que tú no abundes loco el mayor apoyo que yo tengo la música de mi mamá desde un principio no sé por qué ella lo hizo si vio que la gente hablaba bien de mi por eso y cosas pero si fuera por mi mamá manito yo tuviera otro level para que tú te claro que que sea atrasado así yo mismo por mi mamá o sea no hago cosas a veces por mi mamá pero si fuera por ella yo tuviera manito donde yo tengo que estar eh ahora que tocamos el tema de de la delincuencia dentro de la música urbana eh el consumo de sustancias prohibidas tú alguna vez llegaste a a a consumir alguna sustancia ilícita no 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 gracias a dios si me lo ofrecieron en el camino porque decían mira lo que están en la música tienen que fumar para que tú sabes para que fluyan y van y hermanito te voy a decir la verdad mientras a mi me salga de corazón y yo fluya natural ya lo voy a hacer no te sé de si mañana me entiendes pero mientras me salga natural ya lo voy a seguir haciendo así gracias a dios me mantenía con eso natural es decir que que de 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 100 artistas urbanos el el 70 por ciento eh eh fuma para fluir como tú acabas de decir eh eso es lo que se dice porque yo no te puedo decir que sí porque no lo he visto exactamente exactamente yo te estoy diciendo más o menos una aproximada una suposición eh cuando tú te introduces en la música urbana comienza los paris ¿cuánto tú te has buscado? por fiesta por fiesta tú dices ahora o antes por todo en el transcurso de tu carrera oh manito si yo calculo si yo calculo voy lejos manito en verdad verdad porque yo yo vivo de la música real a mí nadie puede decirme no porque porque el software trabaja no nada de eso entonces tiene que me conoce a mí sabe que yo vivo de la música gracias a dios eh eh cuando tú dices que tú vives de la música como eh por lo por la fiesta que tú que tú haces te acuerdas que yo soy productor no sé si tú lo sabías ah no pero yo no sabía eso tú eres productor productor musical productor lealtita manito ok ok ya tú tienes un estudio en la colonia o en santo domingo yo tengo uno en la colonia propio pero yo perteneco a uno que se llama mortal record en santo domingo villafaro ok eso ya tú sabes nuestro nivel eh dime colaboraciones con artistas locales o nacionales tienes o viene alguna o vienen algunas colaboraciones yo tengo colaboraciones en el estudio que tiene un año hecha ¿por qué no la ha tirado? porque no ha llegado su tiempo nosotros estamos trabajando mal organizados gracias a dios los que han hecho la colaboración saben que no es dique por no no si no es por su tiempo tú tienes su tiempo y yo tengo alguien que me maneja que me dice mira tal disco tal disco tal disco tenemos una gaveta ella tú sabes ¿cuántas canciones tú tienes guardadas? guardadas se puede decir como qué sé yo como ocho como ocho canciones que ya tú sabes cuando salgan vos como tú acabas de decir que tú tienes un equipo un manager que te asesora te 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 orienta eh tú sabes que dentro de la música urbana siempre uno se topa con 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 personas que que no te ayudan a a a mantener lo que es un desarrollo en la música urbana es decir que te han cerrado puertas en la música urbana tú dices me han cerrado puertas pero personas grandes ok yo no sé si me han cerrado puertas yo sé que me han vendido pilas de sueños y yo estoy claro de quiénes son y de todo me venden sueños pensando que yo no sé que me están vendiendo sueños ¿me entiendes? yo estoy claro de eso yo me hace el juego yo me hago el loco me hago el loco tiro mi piedra tú sabes yo nada más digo pam 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 fulano el día que yo me toque que Dios me dé el toque que pam para arriba fulano te sabe que tal me ha vendido sueños ¿tienes rivales tú en el género? pila mi loco eh pero caretú ¿como así caretú? caretú porque que ellos delante de mi donde yo estoy y yo por dentro está bien yo me sé la tuya pero igual yo creo que tú eres mío dentro del género urbano de la colonia ¿tienes tú algún rival? no no allá no manito porque que allá tú sabes cuál son los muñequitos de Bocula si claro ya lo conocemos todos tú conoces al maestro Rochi claro ponme ahí es decir que tú eres el maestro Rochi y en la colonia y el maestro Rochi no es el que acabó con todo el mundo pero fue quien educó al duro es decir que tú eres el que controla en la colonia el movimiento urbano su águer de Boca su águer de oro tú sabes que todo es la música urbana mucha gente ve nada más los beneficios por esto lleva un sacrificio y un gasto exacto ¿cómo tú te haces la parte económica? para grabar para los videos bueno mío bueno mío verdad o verdad es bueno que es el tema como que hay mucha gente que lo dice por lo menos mira yo tengo ahora mismo hace como dos semanas grabamos un video o sea grabamos un video y todo el mundo ¿para cuándo? ¿para cuándo? está bien me gusta porque es un apoyo y la gente está muy bien eso me gusta pero lo que pasa es que te digo nadie sabe el sacrificio que se está haciendo para que eso se haga pero es para entretenerte a ti que tú estás espectador ¿me entiendes? y nada pulmón manito yo mismo nadie puede decir que me has puesto un peso ahí o sea quien quiera ayudar no es que digo que no claro pero ahora mismo tú pulmón manito yo y mi equipo de trabajo que gracias a Dios y gracias a ellos estamos bregando boca ¿cuántas personas componen tu equipo de trabajo? bueno yo hay un productor de video bueno mencionarlo número uno para mí Fernando Phil Fernando Phil allá en Santo Domingo Santo Domingo hay un par de bailarinas que están en el combo ¿me entiendes? que pertenecen a Sugar Music productor yo mismo tengo el productor en Santo Domingo JB y que se yo somos como 5 o 6 y dos artistas más que estamos asesorando ahora y cuando llegan el efectivo la fiesta los paris ¿cómo ustedes se reparten en el equipo? no hay repartición así como tú lo piensas porque por lo menos si a mí me toca un evento quien lo está haciendo soy yo ah tú dices para el equipo si ah no manito somos una hermandad hay nadie pelea salen bien aunque sea poco pero salen conforme porque ellos saben que nos damos millones todavía pero vamos allá háblame de tu de tu proyecto futurístico con colaboraciones featuring oh manito yo tengo par de featuring con gente de Santo Domingo real gente de los minas gente de de esos lados cancinos yo tengo como como 4 temas con gente de Santo Domingo diferentes barrios que la aplican lo que como te digo están en gaveta ¿por qué? ¿y tú no has pensado que como que meter los temas en gaveta así 4 temas me dijiste 8 creo eh tenerlo en gaveta no no te atrasaría un poquito dentro de la música urbana bueno si tú lo piensas por un lado ah que me atrasa porque no han salido ¿verdad? pero yo puedo hacer un tema hoy y tirarlo en 2 semanas y el tema para el oyente nuevo se grabó en esos días o se sacó en esos días todos los temas que se engavetan cuando salen son nuevos son nuevos claro porque no lo he escuchado pero yo digo ejemplo sé como esa pausa así porque eh mientras tú agarras esos términos guardas como una pausa no porque es una pausa si tú andas si tú andas tirando temas pero que el público por ejemplo no esté escuchando los temas por lo menos yo voy a colaboración contigo ok la engaveto pero yo puedo hacer un tema con fulano yo lo tengo engavetado ah ok ok es decir que tú aparte de esos temas tú siempre te mantienes soltando ok claro manito eh me acabas de decir que siempre tuviste el apoyo de tu mamá y tu papá mi papá él me apoya loco pero no es de que de que mierda dale no 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 si no él bueno por lo menos él va hay gente que va a grabar el estudio y él se mete allá y escucha y cabecea la vaina y dice está duro eso es de aquello y el pan si él se va no es un apoyo con mi mamá que mi mamá si tú vas a grabar allá te da desayuno comida y sed y de todo como que tú eres hijo de ella no diga eso que ahorita no es mudo para allá es real es real eh Swagger de oro vemos que en tu canal de youtube porque yo te investigue y chequeé tu red y todo por algo estoy yo vemos en tu canal de youtube que tiene varios varios temas con eh unas cuantas reproducciones que se ven que son orgánicas es decir que que te están dando un apoyo full el último video creo que fue hace 7 años no no perdón el primero el primer video fue hace 7 años eh como tú te manejas con las redes sociales tiene alguna persona que te ayuda eh no manito como una gente normal por ahora lo que tengo es un pan en Nueva York que él hace él está haciendo música ¿me entiende? y es como tú dices él me conoció por las redes todavía no lo hemos visto en persona pero él dijo mierda al menos él me escribió coño pero tú estás metiendo mano y se te ve que orgánico ahora mismo en otro mundo que brega así hay gente que invierte sus pesos en promociones claro y suben y gracias a dios manito no he invertido nunca un peso en lo que un tema mío suene ¿me entiende? y me dijo coño y que es lo que pero y tu red Ivana youtube y ok tú no me estás bregando en youtube me dice si manito no 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 pero tú te ocurre la música me dice y me está orientando con un par de plataformas que me dijo mira como tú vas y tú te metes en esta plataforma tú verás que tú vas a subir durísimo y te vas a pagar de pesos bacanos porque cuando la gente pues ya es sin invertir tú te das duro loco todavía tú no eh te has beneficiado del dinero de las redes sociales no no tienes ninguna página verificada o monetizando dinero estábamos trabajando en youtube como te dije porque yo lo que pasa yo trabajaba por por pasión yo hacía música por pasión yo nunca pensé ganarme un peso de la música de que yo podía vivir de la música yo hacía así me tiraba para otro barrio y de todo y llegó un tiempo como del que te digo es como de un año para acá que yo estoy claro que la música hay un beneficio bacano y me están orientando ¿me entiendes? de un año de un año para acá es que tú puedes decir los temas míos de un año para acá es que lo estoy haciendo con visión a futuro ¿me entiendes? de un año para atrás por más duro que tú lo veas eso fue por hacer música ¿porque te gustaba? ¿porque te gustaba? pero de un año para acá andamos a través de la feria real y que la gente está puesta para uno eh vimos una colaboración en el cual invitaste al High RD del High háblame del High RD ¿cómo lograste los contactos con el High? ¿cómo como eh la conexión? oye lo que pasa con el High eh un saludito para el High que es mío personal está frío, todo nieve el High me tira por por Chao un día él como que también vaquillo lo que yo estaba haciendo y el Chamaquito me te mando me gustó la forma de él me entiendes me tiró normal diablo yo esto yo canto y yo hablé que hay atrás también en la red de delis depurándolo y dije coño el Chamaquito está trabajando y eso me gusta de la gente hay miles de Chamaquito que me tiran por colaboraciones no que yo soy la máxima me entiendes pero ellos están claros porque me tiran verdad y el High nunca me tiró para grabar un disco no él si no me decía no compa ya va tu barrio bacano tú haces los videos y la vaina me gusta lo que tú haces y esto y vi los videos de él y está trabajando también espérate y nada y un día me dijo yo quiero ir para allá grabar un video yo no no dale para acá sin conocer no todo el mundo que hace eso dale para acá tranquilo entonces cuando él vio que él llegó le busqué bailarines y de todo le llevé a pila de lugares mira brega aquí brega ahí fun fun cuando él vio que yo estoy de corazón dios coño loco tú eres puro y un manager de él se llama Johnny King Johnny King saludo para Johnny King en verdad verdad donde quiera que esté creo que está para Nueva York sí 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 ya hay conexiones te estoy diciendo claro uno de boca y él dijo mira y la menor pero tú eres bacano si conoces a uno mira esta bailarina tuya buscaste y del todo que se nota el mundo que lo hace claro no y yo no papá estamos tranquilos estamos en el mismo género estamos vamos a meter manos y ayudarnos uno al otro y ya tuviste que lo que con uno entonces nada y ahí seguimos comunicándonos yo vi que ese tema que él grabó allá le cogió mi reproducción en un día sí que ningún chamaquito por aquí puede decir que él que ha hecho eso ¿me entiendes? claro sí y yo dije el menú está trabajando se puede trabajar con él entonces yo me fui pasando todo domingo en esos días y estaba brimbo y obré con un estudio allá y te digo y yo dije cuando bajé bajé con ese proyecto que se llama Puerto Rico Remi sí y yo dije mienta necesito paletar que monten duro y que estén trabajando también porque no que monten y se olviden y que estén trabajando y una vez me llegó el Jai a la cabeza y le tiré eso así que le dije Jai hay un tema que ¿qué es lo que te gustaría? mi hermanita usted es mío con ese apoyo que usted me dio a mí cuente con eso al otro día estaba Jai montando voz vimos que soltaste Puerto Rico Remi versión La Colonia en poca palabra versión de oro versión de oro sí exactamente un tema que se metió a 7 mil y pico de reproducciones dime tú me dijiste que es orgánico que tú estás bregando que tú no estás invirtiendo nada en promoción y nada gracias a La Colonia Ciri también me apoyaron ¿cómo tú reuniste aparte del Jai los demás artistas para ese tema? como te dije yo soy productor verdad yo soy productor ya yo le he hecho un par de temas un par de tigres ya yo sé quién le aplican quiénes no ¿me entiendes? y nada ahí yo lo saqué yo dije la boinita la boinita la boinita la boinita y son gente que si yo le invito no van a decir que no porque saben el material que yo tengo ¿me entiendes? boinita le doy para allá jai le doy para allá entonces los otros dos artistas son de Swaggle Music de mi compañía musical es decir que aparte de ser productor tú tienes la compañía de música Swaggle Music mi estudio y todo el equipo de trabajo ¿me entiendes? ok ok y son dos chamacos que yo tengo tiempo que ellos tienen tiempo diciendo Swaggle pero vamos a hacer un disco vamos a hacer un disco y yo tranquilo que el tiempo es perfecto yo sé cuándo es ¿me entiendes? y entonces en ese proyecto le dije mira llegó el tiempo de ustedes ahora que ustedes lo van a conocer llévense de mí que hay esto que yo estaba esperando un proyecto como este y ya tú sabes que es lo que es con eso andes después de eso oh no yo pude verlo cuando el Jai RD lo compartió el tema ahí fue que me puse a ojear y a chequear tu contenido y dije no pero se está bregando porque yo en realidad yo no sabía que para la colonia estaban bregando la música urbana vi creo que a través de mi de la página de Facebook vi un chamaquito con el nombre pero creo que no sé si es de Oviedo o de donde es pero pensaba que en la colonia no había ese movimiento urbano sin embargo allá que está la planta es como dicen los tigres antes los minas la mata de los raperos en la colonia para el chamaquito que le explican también lo pasa que están ahí ¿cuánto tú cobras por producir una canción? todo depende del género todo depende del género y también depende del artista porque yo soy un chamaquito que sé de donde vengo sé que nadie me ha ayudado y hay para el chamaquito que quieren subir y no tienen con qué ¿me entiendes? yo lo que soy es puro de aquí ya tú no te le vas a disquear tú te le vas a caer yo lo que no hago es tampoco perder lo mío exactamente tú lo acomodas lo acomodas tú sabes claro yo lo que le digo vaquio el menor lo estudio él le veo el talento a mí porque si me hace coger trote con una producción yo le digo manito tú no das para esto tú no das para esto no no le digo no para esto porque le voy a dar un velánimo pero le cobro su cuarto porque vea que esto no es un relajo es un relajo ¿me entiendes? porque mira hay muchos productores que van chamaquito tú sabes que se creen artistas y eso pasa mucho y no tienen en sí en realidad la calidad no tienen el talento y a veces le graban y no le dicen la realidad quieren hacer música porque vienen a fulano bacano rompiendo pero no es así se nace con esto hermanito y pero lo que te quiero dejar dicho es que tú haces cuando esas personas que tú que no tienen como el talento para para el urbano para la música urbana y van a grabar ¿cómo tú te manejas ahí? oh nada valor hermanito yo lo que hago es yo por dentro de mí digo diablo el menor no lo aplica real me va a hacer coger pila de trote déjame yo ponerme no al 100% al 200% para que este disco salga más o menos y él se sienta complacido porque es lo mismo él él cree que se la sabe la vuelta pero se conforma con cualquier cosa pero yo tampoco mando un tollo para la calle porque me ensocia mi nombre como productor te afecta a ti yo lo que hago es que le meto todo lo que pueda meterle para que el disco salga más o menos heavy y se escuche bacano como estamos llegando a nuestra parte final de esta entrevista ¿cuál sería tu mensaje para esa juventud que nos escucha a través de nuestras plataformas digitales para esos jóvenes que quieren introducirse en el mundo de la música urbana? no, que si ellos sientan de corazón que ellos tienen un arte de la música por dentro ¿me entiendes? que no le bajen que yo yo en verdad ahora mismo estoy sintiendo el key de la música y el apoyo con lo que estamos haciendo pero en verdad en verdad si yo no le he bajado en aquel tiempo yo he estado más lejos llévate de mí que no le bajen que si ellos tienen un Facebook ofendió su proyecto en Dios cada vez hace un proyecto y metan mano y que lo hagan de corazón que dejen la demagogia también porque este género está lleno de eso hay gente que te ve que tú estás subiendo bacano y ya tú sabes hermano pile careta pile careta y que tú le dices a eso demagogia que te rodea eso que eres tu nuevo valor hermanito que mientras ellos están criticando y hablando pita de por ahí uno sigue trabajando porque yo no lo voy a bajar ya es real redes sociales donde el público pueda contactarte Swagger de Oro en YouTube Facebook Instagram lo mismo por todos lados Swagger de Oro así que ya ustedes saben mi gente estamos aquí gracias por aceptar la invitación y por tu esfuerzo por estar aquí con nosotros es un placer para nosotros tenerte aquí mi gente recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones Swagger antes de despedirnos yo quiero que tú me tienes una cosita y a capela a capela si el tema que está número uno en el sur dominicano no hay que hablar mucho dale pues ya me mudé para Puerto Roma fui para Puerto Rico lo cuarto que me busco en la calle lo duplico la musa a mí me tiene acelerado y pico y lo culo que me doy es que rico que rico yo soy el que se busca su cuarto tú estás pasando pilas de vergüenza y en los coros ya no te quieren porque yo tengo los poderes poderes déjamelo ahí así que yo te deseo mi gente Swagger de oro en nuestras redes sociales